Noticia número 5 Laura Bozzo defiende a su compatriota Tefi Valenzuela ante las lástimas que le hizo Eleazar Gómez Aquí en el muro de la fama te damos todos los detalles Bienvenidos, Laura Bozzo siempre está en contra de lastimar a las mujeres sobre todo, más que nada Pero dice que aquí no importa tanto si su compatriota es peruana Dice que esto no lo merecen ni las mexicanas, ni las americanas, ni ninguna mujer Y que todo hombre que haga esto merece la cárcel Lastimar a una mujer es algo que no se puede tolerar Así hubiera sido mi padre, mi hermano, mi mejor amigo, el que hubiera cometido un acto de salvajismo Como el que hizo Eleazar a su mujer Estas personas deben ir presas, presas Así que quiere que a todos los hombres estén encarcelados Para que puedan aprender su lección Y no se siga cometiendo este tipo de lastimar a las mujeres así Para que aprendan a respetar a las mujeres No se vale Ella se pregunta si esto fue súbito O sea, de un momento a otro ¿De pronto Eleazar Gómez actuó así contra Estefi Valenzuela? ¿O qué onda, no? Esos sí llevaban muy pocos meses de noviazgo Pero Laura Buso asegura que esto no sucede de la noche a la mañana Que siempre, que ya ha hecho varias obras respecto a esta parte de los hombres lastimando a las mujeres Y dice que normalmente empieza que con algún insulto, algún gesto Donde ya se le ve que, oye, tú no eres una persona tan tranquila que digamos Y de pronto dice, o sea, no surge de un momento a otro Que ya tengas mordidas en la cara Y de plano que ya tengas las manos de él en tu cuello tratando que dejes de respirar Lastimar a alguien se empieza de poco a poco Hay una serie de etapas Ella nunca dijo nada Mi solidaridad para ella Y para todas las mujeres que están pasando algo así Levanten la voz Ni una sola lastimada con sus propias manos se puede tolerar Respecto a que también han hablado las ex de Eleazar ahora, después de tanto tiempo Dice que hay que tener cuidado con eso De que por qué no lo hicieron en su momento Porque ahora sí Que muchas veces estas mujeres lo hacen Pues para querer sacarle dinero al actor famoso Y que decirle, si quieres no declaro, pero dame dinero Entonces que hay que tener cuidado más Que no procede algo así Porque sí, de que, ay, fíjense que a como Estefi le pasó A mí también Y ya toda la fila de yo también fui lastimada por Eleazar Dice que sin pruebas no procede nada Y lo que sí sé, y acuérdense que lo vimos ayer en las noticias Con su ex Janet, que dijo que iba a proceder con sus abogados y todo a denunciar Porque ya lo vivió casi año y medio al lado de Eleazar Dice lo que vieron que sufrió ahorita Stephanie Valenzuela en estos meses Yo lo viví año y medio Entonces no lo hizo antes por miedo Ella asegura que no recibió la ayuda de los vecinos Que a ellos le cerraron la puerta en la cara Entonces tuvo bastante miedo y no quiso hablar Pero ahora que Stephanie Valenzuela lo hizo Pues como que se armó de valor Y sabe que no puede proceder tal vez a algo a favor de ella Pero sí quedar como pues antecedente Lo que quieren las ex No me parece que quieran dinero de Eleazar Ni me parece que busquen un beneficio Lo que sí quieren es apoyar a Stephanie Valenzuela Y que su denuncia esté reforzada Y que ellas van a hablar O sea, las pueden llamar como testigos Para que cuente sus testimonios Y el punto es que a pesar de las pruebas Que ya tiene Stephanie Valenzuela en su cara Y de los vecinos y los testigos y todo Siempre todo procede a una investigación Entonces, no van a meter a la cárcel muchos años a Eleazar Solo porque sí O sea, si se puede reforzar todo esto, adelante Laura Boz asegura que Eleazar hizo todo esto por ser famoso Se aprovechó de esta fama Y que no le iba a pasar nada Solo por ser actor Pero ya vimos que la ley es la ley Y no más daño a ninguna mujer ¿Qué opinas de todo esto? Déjamelo abajo en comentarios No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook Que aquí en el canal suscríbete Activa la campanita de notificaciones Para que seas de los primeros en enterarte Qué está pasando con los famosos Esto es el Muro de la Fama Yo soy Claudia Bigman Y nos vemos en otro video